Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en mi cocina, que es su cocina. Aquí sigo invitándolos a cocinar. Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a hacer un rico arroz de las tres leches. A ver, miren, aquí tengo dos litros de leche. Vamos a empezar por la leche. Y luego, aquí tengo un cuartito de arroz que ya está remojado. Lo pueden remojar por dos horas, por tres horas, o si es más, mucho mejor. Con muy poquita agua, nada más que se tape y ya está muy bien, con lo que se remoja. Luego, le vamos a poner la lechera. Y luego, la leche clavela. Y también le vamos a poner vainilla. Una cucharadita. Una cuchara sopera de vainilla. Y también le vamos a poner azúcar. Esto ya es al gusto de ustedes. Como a ustedes les guste de dulce. Y también dos piloncillos para que de colorcito y sabor más rico. Y también un pedacito de canela. Y eso. Lo vamos a poner a juzgar. Lo vamos a mover porque esto si no lo movemos, se nos puede quemar. Tenemos que estarlo haciendo, nada más lo podemos dejar de hacer por unos minutos, nada más. Hasta que empiece a hervir. Ya se pega menos y tenemos que estar moviendo hasta que espese, hasta que esté más espese. Y así es como es el arroz de leche que yo preparo. Lo podemos dejar de mover unos minutos, nada más. Lo podemos dejar de mover unos minutos, nada más. Y seguimos y seguimos hasta que ya esté. Pues este arroz ya se coció. Miren, ya. Más o menos una hora se tardó en juzgar. Aquí en Puerto Vallarta somos muy arroceros. Si usted va a la playa, venden este tipo de arroz en las tienditas, en por donde quiera, en las tiendas de Oxxo. Y es muy fácil de preparar. Nos quedó riquísimo. Y luego le vamos a poner un poquito de canela, de canela molida. Para que quede más rico. Y pues así es como yo preparo el rico arroz de leche, de las tres leches. Pues muchas gracias por estar aquí. Les agradezco que tengan muy bonita tarde. Y yo seguiré compartiendo mis recetas.